Ya sea con buenos amigos, con la familia y por qué no, solos para evitar interrupciones, siempre que venimos al cine es casi indispensable para la mayoría de nosotros tener algo que acompañe el entretenimiento y pensando en esto no hay mejor cosa que Rosetas, Popcorn, Canchita, Pipoca, Crespetas, Porero, Cotufas, los seis los hoy tienen un nombre diferente en cada lugar o sencillamente como todos lo conocemos las palomitas de maíz es una gran tradición siempre comprarles al ver una película pero alguna vez se han preguntado por qué comemos palomitas de maíz en el cine claro actualmente tenemos acceso a una gran variedad de postres y snacks pero para descubrir el por qué esta costumbre tenemos que ir al pasado hasta la gran depresión no 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 es lo que están pensando se conoce como gran depresión o crisis del 29 a la época en la que todo el mundo pasó por una increíble crisis económica que tuvo comienzo el 29 de octubre de 1929 en eeuu debido a la caída de la bolsa de valores durando hasta finales de la década de los 30 por esto una de las pocas formas para entretenerse que tenían las personas de la época en el cine lo cual era muy asequible en ese entonces una entrada al cine sólo costaba 20 centavos de dólar bastante económico no compareciéndola pero a pesar de esto se prohibía el ingreso de comida a las salas tratando de mantener un ambiente teatral y elegante ya que pocos años atrás ir al cine era algo que sólo las personas adineradas podían permitirse cosa que cambió cuando aparecieron las películas con sonido en 1927 ya no era necesario saber leer para ver una película porque hasta ese entonces el cine era mudo lo que hacía que sólo las personas con educación pueden ir al cine la aparición del sonido en el cine abrió las puertas a muchas personas con lo cual esta actividad se volvió algo más popular y con el posterior aumento de las personas en las salas era de esperarse que busquen algo que acompañe en su estómago durante las horas de cine y fue así que una mujer llamada julia braden convenció a los dueños del lingus theater una sala de cine ubicada en missouri que le permitieran poner un puesto de palomitas en el interior de su local los cuales ya se vendían afuera de las salas pero debido al exagerado olor que desprendían no tenían mucho éxito hasta el momento pronto la invención de nuevos aparatos para preparar palomitas resolvió este problema la idea tuvo tanto éxito que para 1931 ya tenía cuatro puestos en distintos cines y todos estos generan muchas ganancias los dueños de las salas no tardaron en darse cuenta de esto claro así que con el tiempo eliminaron a los vendedores que veían como intermediarios para luego ellos vender el producto lo cual hizo que sus ganancias aumenten increíblemente aproximadamente 2.500 por ciento lo cual es muchísimo representando así un gran alivio para estos empresarios en la crisis del momento luego de esto con el inicio de la segunda guerra mundial en 1939 estados unidos tuvo que racionar ciertos insumos básicos entre ellos el azúcar haciendo que los vendedores de caramelos en los cines den un paso al costado lo cual afirmó mucho más la venta de palomitas y para fines de la segunda guerra en 1945 las palomitas de maíz con mantequilla ya eran infaltables y fue así como una novedad se implantó en la sociedad haciendo de esto una gran tradición hasta nuestros días y ahora ya sabes el porqué de esto muy interesante verdad que empezaría que unas palomitas de maíz tendrían que ver con una crisis económica de la segunda guerra mundial tal vez puedas contárselo a tus amigos la próxima vez que vayas al cine y recuerda que si tienes más preguntas como estas hasta llegar yo estaré muy feliz de poder resolver junto contigo todas las curiosidades de nuestra vida diaria así que si te gustó el vídeo compártelo y comenta tu opinión acerca de esto aquí abajo cuídate mucho espero que tengas un gran día y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego